Ok, ya llegó el ponzo por favor, ponzo se puede sentar por favor, se puede sentar al lado del Jimmy Cordero Ok, les saluda el bien servidor Carlos Anaya de Cafecito Espiritual En una noche mágica y agradable y sin duda es algo que te da para la historia el primer evento de mujeres exitosas en el consulado de Miami Un aplauso para ustedes mismos Este servidor Carlos Anaya, colombiano sin se lejano de Sucre, claro New York, sin duda es una experiencia de caza doble Y detrás de cada mujer existe una historia que la convierte en una guerrera Y gracias a esas mujeres que hacen lo imposible convertirse en posible Así que para mí es un gran honor honrar a todos ustedes que están aquí presentes A los señores, a los distinguidos invitados y a los funcionarios y a todos los que le dieron esta gran apertura Gracias, gracias por su asistencia El primer encuentro de mujeres exitosas presentado por el consulado de Colombia Y se le agradece activar los celulares, por favor, ponerlos en silencio durante toda la realización del evento Y invitamos a los presentes para la entonación e interpretación de los signos nacionales Tanto de Colombia como de Estados Unidos por la intérprete Andrea Caterina Ripa Oh, say can you see, by the dawn's early light Oh, say can you see, by the dawn's early light What so proudly we hailed As our twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight O'er the ramparts we watched Were so gallantly streaming And the rocket's red glare The bombs bursting in air Gave proof through the night That our flag was still there Oh, say does that star-spangled bender yet wave Oh, say does that star-spangled banner yet wave And the landing of the free And the home of the grave ¡Aplausos! 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 a las mujeres de éxito, un aplauso para todas ellas y su acompañante, pero sin duda me cuesta decir esta noticia porque se nos va un amigo de la casa que con mucho cariño, ya era un amigo, cinco meses y ya es parte de la familia y me cuesta decir estas palabras, estoy tratando de llevar lo que estoy sintiendo en el corazón, pero sin duda un hombre que se cautivó el corazón de Miami y sin duda se ganó el corazón de tantos millones de colombianos desde entrada al consulado y la garganta se me aprieta de solo despedirme, así que quiero dar la noticia que nuestro gran amigo y colega y gran residente de Miami diría yo, se nos va, pero sin duda deja una huella y deja una gran esencia y deja una gran amistad en mi corazón, así que quiero darle las palabras a nuestro gran amigo y a nuestro cónsul en este momento, William René Salamanca, que tiene una noticia para nosotros. Gracias. Bueno, qué honor para un colombiano como yo, frente a tanto talento, en esta tarde noche maravillosa, es una ciudad que nos ha acogido a todos, frente a un puñado de mujeres colombianas que han enarbolado la bandera de Colombia en alto y representan el talante, la disciplina, el empuje, el amor de lo que es la mujer colombiana aquí en el sur de la Florida. Para mí es un honor saludar en esta tarde a Sabina Cobo, nuestra colombiana comisionada de la ciudad de Miami, a una invitada especial amiga de Colombia, a la señora Magdalena de Estelán, vicepresidenta de ASCOA, gracias por estar acá, por el apoyo de siempre, a la señora Yurizán Correo, la productora ejecutiva de la edición, a Meli Ripamonte, una colombiana que sueña en grande en eventos como estos, y amiga, gracias a su niña, gracias por sentirnos en la expresión y el cántico de nuestro himno, lo que es Colombia, a Carito García y a Gina Morilares que también han hecho posible este sueño, gracias por estar acá. A lo más preciado en un grupo, mejor, en una institución como el Consuelo de Colombia en Miami, nuestros funcionarios, en cabeza del doctor Edgar Monroy, nuestro viceconsul general, y los funcionarios que trabajan día y con tanto esfuerzo para atender a tantos colombianos, para quienes pido un fuerte aplauso. También es un honor para mí, es un encuentro de mujeres colombianas exitosas, pero resolvimos que Pedro de la Torre es un colombiano exitoso, que este grupo de mujeres lo acoge con cariño, Pedro de la Torre, y es un hombre bienvenido a este encuentro de mujeres colombianas exitosas. El doctor Pedro de la Torre es un ilustre colombiano, profesor, científico e investigador de la Universidad de Harvard, y es un honor para Colombia que lo representa. Gracias. Si quisiera mencionar a una por una, pues estaríamos aquí el día sábado compartiendo, y mañana y sábado con su lado, como se puede. Pero quiero saludar también a nuestra delegada de ProColombia, doctora, bienvenida, muchas gracias, éxitos en su gestión, en su labor, y al equipo de Colombia, a nuestro respeto, a mirar y el trabajo que hacen por Colombia. Gracias. También saludar a nuestro modelo, presentador y amiga de esta casa, Capelina Maya, gracias por estar acá. La semana pasada le dijeron, consul, tienes que asistir y acompañar a los colombianos porque viene el Grupo Nietzsche a Miami. Un Grupo Nietzsche a Miami. La última vez que vi a Nietzsche era capitán, teniente de la policía en Cali, en 1985. Y entonces decidimos con un grupo del consulado ir a acompañar al Grupo Nietzsche. Pero antes de que llegara a Nietzsche, yo los pida y me dice que tienen que saludar y conocer a la hija del gran maestro Jairo Varela, que se llama Jami Varela. Pero tampoco que tendría que dejar de lado a personas como Marta Cardona. ¿Dónde está la liga de Cardona? Aquí. Cuando pregunto, ¿y quién es Marta Cardona? Entonces me dicen, es una colombiana que lleva aquí, bueno, tantos años, ella llegó aquí tal vez de añales porque está muy joven. Y es una empresaria que es del empleo, desarrollo, progreso. Y es colombiana de Cali, la quiero conocer. Y cuando yo veo a Marta Cardona, con su amor, con su talante, lo que hay en rabia, uno se siente más que orgulloso de ser colombiano. Aquí hay todas ustedes, son Caterina Maya, son Yanila, son Marta Cardona, en fin. Qué honor que esta noche pudiésemos haber realizado este encuentro de mujeres colombianas, que llamamos con mujeres colombianas exitosas, para que se conocieran entre sí, y también para que entre ustedes compartieran experiencias de cómo llegar a ser exitosas, de cómo escalar los peldaños con disciplina, con esfuerzo, con dedicación. Así que trazamos una hoja de ruta y nació esta idea en un café, que alguna de ustedes dijo, ¿usted por qué no se inventa algo? Y me dijeron un café colombiano con el cónsul. Y así nació esta idea con Virgil y Palmonte, con Charito, con Gina Morilares, con Mónica Trujillo y con el equipo del consulado. Y fuimos como construyendo y al final estamos aquí frente a este lindo evento, evento que seguramente habrá que ajustar, pero que tiene el sello del corazón y del amor propio de lo que tiene que hacer uno como servidor público, en este caso como cónsul. Así que un honor estar acá, bienvenidas mujeres colombianas exitosas, ustedes son orgullo del país, orgullo de nuestro gobierno. El señor presidente Sáber, el señor canciller, la primera mano nos fue acompañada por temas que está recuperando según la cirugía de mano en salud especial, pero que por favor sigan a andar volando la bandera de Colombia en alto, que nos hace sentir orgullosos de lo que es ser colombiano acá. No es fácil, no es fácil. Pero compartiendo experiencias con muchas de ustedes, que admiración. Y desde que asumí este cargo, me sentí tan emocionado de trabajar todos los días. Y les comparto algo. Aquí está mi señora, a quien le pido un aplauso. Y tenemos un niño de 10 añitos, y esta mañana me visitó un amigo, y me saludó, bueno, cónsul se va, y me dije, sí, me voy, con el corazón partido. Y el niño me decía, papá, y nunca fuimos a la playa. Y me dijo, no fuimos a la playa porque no hubo tiempo de ir a la playa. Porque siempre, siempre había algo bonito por hacer. Y ese algo bonito por hacer era un reencuentro con un colombiano, una colombiana emocionada uno de encontrar el progreso, el talante, el amor por cada actividad de una colombiana, de una colombiana como ustedes. Me honra mucho también que este conversatorio, llamémoslo conversatorio, lo persigan reconocidas señoras aquí en Miami, en el sur de la Florida, que son reconocidas en sus actividades empresariales, sociales, periodísticas. Así que un honor estar acá, que disfruten esta noche. Muchas gracias por lo que hacen por Colombia. Muchas gracias por lo que hacen por los colombianos acá. Y en Colombia no tienen a un general, a un director, sino a un amigo. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Wow! Claudia es una empresaria de la Comunidad Hispana de Estados Unidos, reconoce su liderazgo como empresaria de impacto a la vida de mujeres, siendo la componente social de la base de sus negocios. Muchas gracias. Y también queremos honrar a los hombres, porque aquí hay inclusión para todos. Un empresario que ha ayudado a muchos hombres, a muchas mujeres también en la Comunidad Hispana, a Santiago Botero, de CEO Finso Seattle. Un aplauso para él también. ¡Aplausos! En el momento de tu liderazgo, el presidente estaría impactando la vida de las mujeres. Así que muchas felicidades. ¡Gracias! 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 primer panel de Mujeres Exitosas. ¡Wow! Estoy emocionado. Y bueno, vamos a presentar, vamos a empezar en casa. Nadamente vamos a empezar en casa con una colombiana súper exitosa en Estados Unidos. Ella es Patricia Arboleda, es la fundadora de Arboleda Coaching. Ella es una exitosa coach ejecutiva de liderazgo con más de 25 años de experiencia en posiciones ejecutivas a nivel global en empresas Fortune 500. Es el coach de liderazgo certificada por Jux Maxwell y posee certificados de liderazgo femenino para la Universidad de Cornell, liderazgo estratégico para la Columbia Business School. Es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Colombia Americana y su empresa tiene la misión de cerrar la brecha de género en posiciones de liderazgo, ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos, retener el talento y empoderar a las mujeres para que eleven su carrera profesional. Ha ayudado a cientos de mujeres a desarrollar los hábitos necesarios para acelerar su éxito, llevar sus carreras al siguiente nivel y romper con la valentía de las barreras que bloquean su camino para construir el futuro que desean y merecen. Un aplauso para Patricia Arboleda, que también la servido presentadora en este panel y como moderadora, Patricia, es todo tuyo. ¿Aquí quieres presentar ahora? Muchas gracias, Carlos. ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. Ok, ahorita quisiera presentar a María Lourdes Terán. María Lourdes es la vicepresidenta del American Society Council of the Americas. Por más de 30 años ha trabajado con asuntos relacionados a Latinoamérica, tanto en el sector público como privado. María Lourdes se ha dedicado al desarrollo y liderazgo de foros para la educación, debate y diálogo para el crecimiento económico y social de nuestros países. Además de su posición en el American Society Council of the Americas, su carrera corporativa incluye haber ocupado posiciones de liderazgo por más de 15 años en empresas como Latin Trade Group y Citigroup, entre otros proyectos. Un aplauso. Gracias a María Lourdes. Por último, nuestra Yuli Cordero es oradora, escritora, madre, mujer de fe y vicepresidente y productora ejecutiva de Primer Impacto, el News Magazine número uno en Univision. Ella es cinco veces nominada a MENMI Nacional con 30 años de experiencia en periodismo, de radiofición, migrando equipos nacionales e internacionales. Como sobreviviente de cáncer, de mama y apasionada defensora de la educación y la detención temprana, Yuli utiliza su plataforma nacional para compartir su viaje y difundir la educación a otros, a todas las partes de Estados Unidos y Latinoamérica. Más recientemente fue oradora en el Foro Económico de la Mujer en San Juan, Puerto Rico, la mayor reunión mundial de mujeres empresarias y líderes en todo el mundo. Su nuevo libro, La Virtud del Proceso, es un éxito de ventas en Amazon. Ella detalla su experiencia profesional y su batalla contra el cáncer de mama y la enfermedad mental de su madre para inspirar a otras mujeres a cuidar de sí mismas y lograr sus objetivos a pesar de sus circunstancias. Un aplauso para todos. Esta candela, candela, este panel que sin duda diversidad y tiene mucho de calor. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué tal, Patricia? Vamos a empezar con la primera pregunta. Perfecto, Carlos. Empezamos. ¿Empienso yo? Sí. Ok. Bueno, entonces yo quisiera preguntarte a ti, María Lourdes, todas las dos. ¿Cuál ha sido para ustedes el precio del perfeccionismo en su carrera profesional? Buena pregunta. Bueno, buenas tardes. No soy colombiana. No importa para qué trabajos. Pero soy colombiana adoptada y lo primero que pensé es cuando leíste mi bio tengo que cambiar los 30 años de trabajo porque eso da un poco, pero con su muchísimas gracias por invitarme. En verdad que para mí es un honor estar acá, presente con un grupo tan espectacular de mujeres. Yo vengo de una familia de todas mujeres. Somos cuatro mujeres, tres hermanas. Mi madre y mi padre que creyó mucho en mí. Entonces me encanta y creo mucho en lo importante que es tener un grupo fuerte de mujeres, de amigas, de colegas. Así es que me encanta estar acá. Mira, para mí el perfeccionismo definitivamente tiene un costo creo que pues muy grande. En los últimos 15 años creo que la competencia por el perfeccionismo ha explotado. Y yo creo que la gran razón de eso es por el mundo que vivimos ahora que está tan interconectado y especialmente todo lo que es social media, ¿no? La parte de social media y bueno, yo que soy pues emprendedora, trabajo. El social media creo que no es solo Instagram y Facebook, pero LinkedIn también. O sea, estamos expuestas constantemente a lo que todo el mundo pues está haciendo, ¿no? Y la realidad es que sabemos lo que es social media, ¿no? O sea, la realidad es que siempre ponemos la foto bonita, los éxitos, pero no ponemos cuando estamos ahí pues en el piso un poco con cosas difíciles, ¿no? Entonces yo creo que sí, el perfeccionismo desafortunadamente creo que es algo que está hoy en día más fuerte que nunca, especialmente para nosotros las mujeres. Entonces algo que pues yo platico mucho especialmente con los jóvenes y con mis hijos es en vez de pensar en el perfeccionismo es pensar un poco de creer en uno sí mismo y también ir pensando en creer en lo que sos tú, ¿no? Como persona. O sea, verdaderamente conocerse a ti misma y pensar cuál es, cuál es tu sueño. O sea, verdaderamente qué es lo que tú quieres hacer en la vida y saber que sos única. O sea, no tienes que compararte a otra persona, no tienes que llegar a lo que es el perfeccionismo porque el perfeccionismo no, no, no existe, ¿no? Yo hace seis meses hice mi primer half marathon, casi me muero, pero bueno, sobreviví, gracias a Dios. No, y leí de un niño que era autístico que hizo el Ironman, ¿no? Que es increíble. Y algo que me impactó fue que este chico dijo como llegué a ser pues un niño que nunca pensé que podía ni correr cinco millas a ser el Ironman, es que aprendí que no me debería frustrar, sino ir mejorando un por ciento cada día, porque si voy mejorando un por ciento cada día, al final del año he mejorado trescientos sesenta y cinco por ciento. Eso, le dan un aplauso para ella, por favor. Vamos al punto, pero quiero estudiar varias cosas. No es mío, pero, pero, anyways, ahí. Sí, quiero, quiero, quiero activar más, porque quiero más preguntas y quiero que sea un poco más interactivo, ¿ok? Vamos con Yuri y quiero hablar un poco de las estatísticas que está pasando con las mujeres hoy en día. Los errores más comunes de las mujeres en el mundo corporativo, no hablar mucho de sus logros, el tema de la negociación a la hora de pedir dinero es un problema, y también conformarse por puestos laborales pocos. Así que eso es el, 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 la gran dilema que se está hablando en el mundo corporativo. Patricia, ¿qué tú tienes que decir al respecto de ese tema? Bueno, gracias, Carlos. Continuando con el tema del perfeccionismo, yo creo que esto es, lo que tú estabas compartiendo antes, es un tema que nos impacta mucho a las mujeres, por la forma como hemos sido educadas, las creencias con las que hemos crecido, un poco también el impacto cultural. Siempre nos han dicho, o hemos crecido con el concepto de que tenemos que probar nuestro valor, y por ende terminamos trabajando más de lo que deberíamos usualmente. ¿Por qué hablo de esto? Porque el perfeccionismo es muchas veces lo que nos impide a nosotras, las mujeres, hablar sobre nuestros logros. Siempre pensamos que, pues, los logros que tenemos son como que algo que tenía que ser, y realmente no nos tomamos el tiempo de celebrar esos logros y de hablar de ellos, lo cual es supremamente necesario para poder avanzar en el mundo corporativo. Necesitamos hablar de nuestros logros, necesitamos poder compartir qué es lo que estamos haciendo, porque de lo contrario nos convertimos en el secreto mejor guardado en la organización. Ese es un tema. El tema de la negociación a la hora de pedir dinero, definitivamente muy asociado también al tema del perfeccionismo. Normalmente cuando somos perfeccionistas, y lo digo yo que soy una perfeccionista en recuperación, siempre digo que estoy trabajando mucho para dejar de ser perfeccionista, pero el tema de la negociación, cuando somos perfeccionistas, tenemos mucho temor al rechazo, al failure, al fracaso, a que nos digan que no. Entonces, muchas veces, digamos, las mujeres, por evitar que nos digan que no, por evitar esa situación, porque pues va en contra de ese concepto de lo que tenemos que ser, dejamos de pedir, dejamos de... Entonces, todos esos son temas que, pues durante el coaching que hago con las mujeres con las que trabajo, pues trabajamos para poder romper esas barreras y poder avanzar. Totalmente. Quiero ir con Yuri porque tú has alcanzado una carrera maravillosa en Univisión, una de las mujeres más respetadas en el canal, y con más de 30 años de experiencia. Siempre se nos dice que querer es poder, pero nadie nos dice cómo. Y para ti, ¿cómo existe? ¿Hay una confusión entre trabajar duro o cuánto crees que es el secreto del éxito? Para no quemarse también. Mira, yo creo que hay una cosa clave que se llama la paciencia agresiva. Y la paciencia agresiva nos dice que a pesar de que las cosas nos pueden tomar un poco de tiempo, tenemos que seguir esforzándonos en ellas. El problema es que algunas veces nos volvemos workaholics. Yo digo que yo soy una workaholic en recuperación. Porque sí, es que es necesario. Desafortunadamente las cosas no te van a llegar a tu puerta a decirte, hola, Yuri, yo quiero que tú seas vicepresidenta hoy. Ese no es el caso. Uno tiene que trabajar. Y para eso hay que esforzarse. Pero en ese esfuerzo tenemos que entender que no somos perfectos. El único perfecto es Dios y Jesús cuando caminó en esta tierra. ¿Amén? Entonces nosotras tenemos que entender que para llegar y cumplir nuestras metas, algunas veces, yo cuando entro a un lugar siempre pienso en el sí. Yo no pienso que me van a decir que no. Pero les digo que hay un poder en el no. Porque cuando yo entré a la oficina de la que era vicepresidenta y productora ejecutiva de Primer Impacto, ella me dijo que no. Y ese no significó que años después yo tenía ese puesto. Algunas veces las bendiciones nos llegan a través del no, a través del dolor, el sufrimiento. Entonces algunas veces vamos a gozarnos en todos los momentos, hasta en los difíciles, porque no sabemos lo que viene después. Y lo que viene después, les voy a decir ahora mismito, que es el puro éxito. Éxito. Dios no los pone en lugares de influencia para fracasar. Ustedes están ahí para triunfar, yo también y todos nosotros. ¡Wow! ¡Bien! ¡Se recibió el primer impacto! ¡Ponsu! ¡Wow! ¡Qué maravilla de panero! Bueno, y usted, ¿cómo usted cree que, cómo podemos fortalecer la imagen, además de Patricio y todas estas mujeres? ¿Cómo usted cree que podemos fortalecer la imagen de una mujer colombiana en el mundo? ¿Cuál sería su perspectiva al respecto? Bueno, pensaría que, y estoy convencido que la mujer colombiana definitivamente es un ejemplo a seguir, porque la acompañan en esencia su disciplina, su amor. Y algo que a mí impacta, hablaría de la mujer en la tierra, es su sonrisa. Yo les comparto una experiencia. Cuando estaba de uniforme, entonces, si alguien requería de la aprobación de un proceso en mi policía, un oficial enviaba a una mujer. A una capitán. Y entonces, en llegar a la capitán, en mi ideal, muy buenas tardes, con una sonrisa, que es lo que ustedes expresan cuando uno saluda a la mujer. Y claro, uno un poco distante, serio, cuando vea a la capitán expresando una sonrisa, con afecto, pero con respeto uno dice, aquí no puedo responder, sino con una amabilidad. Yo creo que la mujer, cuando, digamos, expresa más esa sonrisa, ese amor, y abre su corazón, llega al éxito lo que han hecho ustedes en esta tarde. Para mí el fracaso representa una oportunidad para crecer y aprender algo nuevo. You took the words out of my mouth. Sería que algo creo que es lo importante, el fracaso es difícil y duele. Entonces creo que es importante no tenerle miedo al fracaso. Cuando tenemos un fracaso, tenemos dos oportunidades. O nos hundimos en el fracaso o aprendemos del fracaso. Hay que aprender del fracaso y salir adelante. No tenemos otro. Yo pienso que el fracaso son lecciones y de cada lección uno aprende. Y si se dan cuenta, cuando hacemos las cosas una y otra vez y tenemos el mismo fracaso, es que no aprendimos la primera vez. Entonces seguimos fracasando. Entonces lo que hay que hacer es cruzar la calle y hacer las cosas diferentes para triunfar. Porque el fracaso es parte del éxito del millón. Consum. Bueno, aquí los fracasados somos los hombres. Somos unos fracasados ante tanto talento y ante tanta fortaleza de la mujer. Desmitirte, el fracaso es una lección de vida para superarse y para crecer. Y el fracaso en mi opinión siempre debe estar presente en los seres humanos. Para que se convierta después en una enseñanza y cómo mejorar. Gracias. Yo creo que también tiene una pregunta, ¿verdad Patricia? Gracias. La siguiente pregunta es, la vida sin duda después de la pandemia nos cambió. Se crearon nuevos retos y hubo que crear nuevas técnicas para mantener a los grupos de talento motivados. Entonces me gustaría saber, de acuerdo a su experiencia, cuáles son las tres aptitudes que consideran importantes que debe tener un nuevo líder. Me parece que en la pandemia lo más interesante fue que cuando hemos salido entero, que salgamos, vimos más la parte humana de la persona, ¿no? Especialmente en la parte que es trabajo, en español no es muy bueno, empatía, resiliencia, salud mental, mental health. Claro, es interesante, ¿no? O sea, bueno, yo tengo ya muchos años, no voy a decir qué edad, pero no habíamos, o sea, por todos los años que he trabajado no habíamos hablado de eso. Entonces creo que eso fue algo positivo que salió en todo lo que es la parte laboral. Estamos hablando más de la persona, la parte humana y creo que en líderes hemos aprendido a no ver a la persona solo pues para llegar a ciertas metas, sino que pues cuidarlos un poco más. Ahora tenemos flexibilidad del trabajo, muchos de nosotros que nunca habían imaginado antes y también cuidar más, ¿no? De la persona, que creo que es muy importante. Yo pienso que la pandemia vino aquí a enseñarnos muchas cosas y el cambio era definitivamente necesario. Yo creo que el mundo necesitaba un break y no lo digo por todas las cosas malas que pasaran. Yo tuve una tía mía que falleció por COVID, estuvo intubada y mi otra tía estaba al lado de ella, las dos tías a la vez. Eso sí hubo mucho sufrimiento durante la pandemia, pero creo que nos vino a enseñar muchas cosas. Nos vino a ayudar a crecer, a cambiar nuestras formas de pensar. Nos dio mucha empatía. Nos dio una forma diferente a trabajar. Vimos que quizás no tenemos que trabajar en nuestros trabajos. Yo no me acostumbro a eso, sin embargo, a mí me gusta estar en el estudio. Pero vi que es posible y la resiliencia de todas las personas. Nuestro programa seguía al aire del matricón. Con las presentadoras que en ese entonces estaban embarazadas. Y nosotros seguimos. Entonces mostró el poder del ser humano de adaptación. Y yo pienso que eso fue maravilloso. Gracias a Dios estamos volviendo a la normalidad. Poco a poco. Entonces creo que fue bueno. Pero creo que otras cosas no van a volver a ser las mismas. Nunca más. Así es. Jefa, jefa, vamos al punto. Vamos al punto a la próxima pregunta. Hablemos de dinero en cuestiones de retorno de inversión. Y como diría Shakira, las mujeres facturan. ¿Verdad? Se está cerrando, o usted considera que se está cerrando, se está tomando las acciones para que las mujeres cierren la brecha del salario en cuestión de género. Las preguntas para los tres. Yo creo que falta mucho para que la mujer llegue al mismo nivel monetario del hombre. Yo creo que aún hoy en día estamos siendo pagadas menos que los hombres. Y creo que las personas hispanas son las, una de las, después de la comunidad creo, somos la segunda comunidad que no se le paga igual. Entonces tenemos mucho que trabajar. Y somos nosotras las que tenemos que dar oportunidades a otras mujeres. Y luchar en nuestros empleos para que sea algo equitativo. Equitativo. Pero poco a poco yo creo que eso va a cerrar, pero todavía nos queda mucho, mucho. María Lourdes. Desafortunadamente, no tenemos buenas noticias. La brecha salarial para las mujeres no ha cambiado prácticamente en 20 años. Hace 20 años era, acá en Estados Unidos, no me imagino en América Latina, creo que se pagaba 80 centavos al dólar. Hoy en día son 82 centavos en 20 años, ¿no? No tengo, no sé, no sé qué decir. Es una parte difícil. Creo que lo más importante, algo que tú mencionabas, es un poco, siempre en el caso vemos la dinámica de persona y la dinámica corporativa, porque las dos cosas se tienen que juntar, ¿no? Creo que a nivel de persona, lo que mencionaba, súper importante es educar a las mujeres de cómo negociar. Eso es súper importante. Porque vamos subiendo y subiendo y subiendo, pero siempre tenemos que, creo que, con mucha pena o no creemos que merecemos el salario, igual a lo que le pagan a los hombres por el mismo trabajo. Entonces, es un poco el coaching y la educación que estás haciendo tú. Y al otro lado es trabajar más con las empresas que sí se está moviendo, pero no tan rápido, de tener las políticas e iniciativas para abrir ese campo, ¿no? Pero... Tus últimos detalles, Patricia. Vamos con el consul. ¿Cómo opinas al respecto? No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, realmente la brecha sigue siendo muy grande. Lo que definitivamente tenemos que hacer, como estábamos comentando antes, es desarrollar las habilidades de nosotras como mujeres de ir y pedir lo que queremos. O sea, poder ir y negociar un incremento salarial con información sobre cuál es el valor que estamos añadiendo, cuál es, cómo somos, digamos, de alguna forma únicas en lo que estamos haciendo, qué estamos aportando y cómo nuestro aporte está ayudando a la organización a obtener sus resultados. O sea, ir con hechos, con FAQs y métricas claras que nos permitan poder solicitar ese incremento salarial. Consul, su perspectiva. ¿Vas a montar el salario a todas las mujeres policías en Colombia? Pero no solamente es esa brecha salarial. En mi vida como servidor público por casi 40 años, en mi país, Colombia, encontré y también en mi institución unos entornos difíciles para las mujeres. Y colocó un ejemplo. La mujer es madre, es esposa, es cabeza de familia, es directora de la Univisión, es presidenta de la SCOA, y a pesar de esas responsabilidades, quiere ser mucho más eficaz y efectiva en su trabajo, pero también en su hogar. Y cuando se cumplen esas tres responsabilidades en esas organizaciones, como también las nuestras, los uniformados, el jefe, el comandante, el superior, nunca, nunca piensa en eso. Yo creo que se llegó la hora que las organizaciones públicas y privadas, también quienes están con posiciones de poder, abran sus corazones, les presten su solidaridad, para acompañar más a las mujeres y a las mujeres. Gracias. Vamos con preguntas del público. Pero sin duda quiero honrar a una mujer que tiene la paciencia para estar casada con un cónsul. Así que quiero honrarte también. Un aplauso para ti también. Y quiero la fortaleza de todos los funcionarios que trabajan aquí por el pueblo y por la comunidad. Así que vamos con preguntas del público, pero sin antes. ¿Cuál sería tu legado? Por qué sé que te nos vas. Bueno, volvería al inicio, cuando se me permitió intervenir en este lindo encuentro de mujeres colombianas y mujeres latinas. Y es que ojalá este encuentro perdure en el tiempo. Que ustedes, el próximo encuentro, y ojalá me inviten para estar acá. Perduren el tiempo, porque ustedes son un ejemplo ya para América Latina de este bonito encuentro. Y que cuando se reencuentren entre ustedes, sea también un espacio para que otras mujeres se vinculen. Y sigan ustedes ganando protagonismo sin ningún temor, sin ningún temor. Tienen tantas capacidades, tantas bondades que van a llegar muy, muy lejos. Y me llevo un pulmado de experiencias de acá, de cada una de ustedes. Un día me visitó una señora y me dice, consul, yo quiero ofrecer aquí mis servicios porque yo tengo experiencia y soy experta. Y yo tengo un doctorado para entender el comportamiento de niños autistas, niños que tienen problemas, familias con problemas con niños de este tipo. Y yo quiero ayudar a la comunidad colombiana acá y a mi país. Y yo quiero, bienvenida. Se llama Zayra Duarte. Y yo quiero cargarnos porque ese es un legado que queda acá. Y ojalá se inició ya esta tarea con el equipo del Consulado y con la nuestra directora de Colombia. Nos unen para quien le diera un aplauso para la mayor directora de Colombia. Con Catherine Rojas, del equipo de Asistencia Social. Iniciamos un programa acá, porque la verdad es que viene a través del equipo de Zayra Duarte para que las familias residentes acá colombianas y no colombianas y a futuro en Colombia sepan, entiendan cómo actuar, cómo interactuar, cómo amar cuando hay seres humanos, niños y niñas con estas condiciones. Otro legado es el fortalecimiento que mujeres colombianas como las que hacen parte de colovar estar acá. En cabeza de nuestra presidenta de Adriana Sánchez Esteban, de Pilar Rubio, gracias por estar acá, de San Luis de Clavijo, nos han abierto sus puertas y su experiencia para que los colombianos acá residentes sea la condición que sea legal o no, tengan esa posibilidad cada semana, cada sábado consular de recibir una orientación de parte del equipo de expertos y expertas abogadas acá. Otro legado es el que dejamos con Natalia Farno. Gracias Natalia. Y con nuestra presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americano, bienvenida doctora Ángela, muchas gracias. Y con las puertas abiertas que Natalia nos abrió con Miami Lake College, le hemos dejado a los colombianos residentes acá la posibilidad de homologar, de convalidar sus títulos en Colombia para que el equipo de la Cámara de Comercio Colombo-Americano. ¡Bravo! ¡Bravo! Y la última es que en una gestión que hizo el equipo del consulado, pudimos sentarnos a mantenerles con un desayuno colombiano con el CEO de Querati, Sergio Martínez, paisano de Víctor Oliver. ¿Víctor Oliver está por acá? ¿Víctor Oliver? ¡Bravo! Víctor Oliver es un catalán, ya presto a ser un colombiano más, que es el vicepresidente del Instituto de Miami Fútbol Club. Y con Víctor Oliver hemos hecho unas alianzas para que los niños de los colombianos residentes acá puedan disfrutar de los partidos de fútbol en el Estadio Inter de Miami, ya casi de manera gratuita. La última donación de mi poeta. Gracias Víctor. Ojalá mantengamos esta unidad, esta cercanía con el Inter de Miami Fútbol Club. Y estamos, lo puedo anunciar hoy, estamos hablando con Víctor Oliver, seguramente en Colombia, prontamente vamos a tener una escuela de fútbol del Inter de Miami Fútbol Club. ¡Bravo! Y luego, en el mercado de tanto trabajo con el equipo consular, es que logramos que con Sanitas nos donaran, nos regalaron mil inscripciones para mil colombianos gratis para que puedan tener sus debidos de salud aquí en el sur de la familia. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos los hermanitos que duran cerca dos años acá. Legado, legado, legado. ¿Cuál sería tu legado, Julia, además de inspirar a más de miles de historias el primer impacto en 23 países y 6 millones de tres países? No, para mí mi legado sería que mi hijo y mis hijas me superen mil veces más y que sean hombres y mujeres de bien. Al final del día, para mí, mi familia es demasiado importante. Al final del día, algunas veces los trabajos se van y vienen, pero lo que tenemos al lado es lo que tenemos que valorar más. Entonces, yo espero que sean hombres y mujeres de bien siempre, siempre, y que lleven. Yo le digo que yo quiero que me sobrepasen mil veces más y las generaciones de ellos también que digan, ¿ustedes saben que mi abuela, mi tatarabuela, hace un libro? Que mi abuela era, eso es lo que yo quiero, que en la memoria de mi familia sea yo una persona que fue positiva en nuestra comunidad y en la familia Cordero, Valdés, Rodríguez, Cordero. Y lo voy a decir, gracias. Gracias. Sabías que creo, para mí, ser recordada como ser una persona buena. Creo que en este mundo hay tanto sufrimiento. Me encanta ayudarle a la gente, sean amigas, sean colegas. Mis hijos dirían que no, que solo los regaño, pero les estoy ayudando. Sabes que sí, ayudarle a la gente. Creo que hay tanto sufrimiento que es bueno, o sea, ayudarle un poquito a cada persona. Gracias. Patricia. Bueno, yo quisiera que mi legado fuera, pues, y la razón por la cual me retiré después de 25 años en el mundo corporativo, fue para ayudar a las mujeres en su proceso de transformación personal y crecimiento. Quiero que hayan más mujeres que puedan disfrutar de su vida personal y profesional con fulfillment, ¿cómo se dice eso en español? ¿Cómo es el qué? Mérito, con tenacia, propiamente, éxitos. Sí, con éxito y viviendo el éxito que cada una de ellas define para sí misma. No el éxito que le han impuesto lo que le han pedido que haga. Eso es lo que quiero realmente hacer. Bueno, levanten y reciben un aplauso para nuestras, nuestras primeras paredes, las mujeres que nos importan, que sin duda dejarán la feña en el consulado. Y quiero llamar a todos los funcionarios, a todos los funcionarios que vengan por acá, a todos los funcionarios que trabajan acá, los que están detrás de los que trabajan aquí en el consulado de Miami, y son las personas que ustedes no ven, pero hacen posible que nosotros los colombianos nos sentamos en casa. Así que ellos son la cara de los funcionarios aquí en el consulado de Miami. Y una mujer que por más de 28 años ha trabajado en el consulado de Miami. La palabra, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer que inspira. Por más de 20 años, el aplauso del público de Colombia por 28 años en el negocio, por un asento aquí, y por más de 20 años, y por más de 20 años, y lo que es que viene en Colombia. Cerramos, pero sin duda es un capítulo que se abre, y un capítulo que se cierra, pero sin duda tienes el corazón de todos nosotros en Miami. Te queremos, y el corazón está lágrimas, y las puertas siempre están abiertas para ti. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.